A pocos días de que empiece la gran final entre Movistar R7 y Estral, nos preguntamos ¿Qué podemos esperar de ambos equipos? ¿Qué fortalezas tienen? ¿Qué debilidades pueden ser explotadas? Pues quédate con nosotros porque hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos de lo que podemos esperar de ambas escuadras en busca de la Copa de la Década. Movistar R7 Empecemos con el actual campeón. Movistar R7 es indudablemente una máquina en lo que a poder ofensivo se refiere, teniendo el mayor número de asesinatos de media por partido. Hablamos de un equipo que suele resolver los momentos más enredados con muy buenas peleas. En lo que se refiere a los objetivos, tampoco se queda atrás, siendo uno de los que más dragones consigue, esencialmente en los primeros 15 minutos. Y esto es gracias, principalmente, a sus sólidas líneas, las cuales por lo general están en ventaja cuando llega el momento de asediar los objetivos. Todo esto, por supuesto, se debe a su jugador clave, Odi, quien siempre se ha caracterizado por estar un paso adelante de su rival, ya sea anticipándose a sus emboscadas, o haciendo uso de su creatividad en jugadas arriesgadas, pero creativas, que los otros jungleros no ven venir. Pero aunque el juego temprano suele ser positivo, no cabe duda que su verdadera fortaleza y donde más brilla R7 son las peleas de equipo. Es aquí donde las precisas iniciaciones de Lions, los flanqueos de Mireo y Bong, o el daño constante de Zeo marcan la diferencia. El arco iris ha resuelto varias partidas en desventaja justamente gracias a sus peleas de equipo, usando el alma de dragón o el varón como el escenario ideal para provocarlas. No por nada Zeo, su tirador estrella, tiene 4 quadra kills y 8 triples en lo que va del clausura. ¿Llegará el pentakill en esta final? Pero incluso el arma más mortífera tiene debilidades, y R7 no es la excepción. Para empezar, el arco iris es uno de los equipos que más muere, debido a lo caótico que suelen ser las escaramuzas en el juego temprano. Y es justamente esta etapa donde sus rivales han tratado de anular a Odi. Ciertamente pocos jungleros han sido capaces de frenar a la leyenda peruana, pero en esta final se enfrentará justamente a José de Odo, uno de los pocos que ha sido capaz de conseguir. Así que en resumen, Boistar R7 parece invencible y claramente el favorito de muchos. Pero como hemos podido ver, se enfrentará a un rival que tiene lo necesario para castigar sus debilidades. Un rival el cual no debe subestimar. Es muy común escuchar que cuando Estral gana el juego temprano, gana la partida. Y no es exageración, pues las águilas justamente se han destacado por su gran contundencia. Hablamos de una escuadra que tiene la media más alta en derribar la primera torre. También son los que tienen victorias más rápidas, como la acontecida frente a Infinity en el segundo juego de la fase de grupos, o frente al propio R7 en el juego 3 de la semifinal hace unas semanas. Y si hemos hablado de Odi y de Zeo, como los dos referentes del arco iris, igual podemos hacer lo propio en Estral. José de Odo es otra de las grandes estrellas de la jungla, esencial en esa etapa temprana tan contundente de su equipo, y responsable en múltiples robos de objetivos claves y uno de los pocos capaces de frenar a Odi. Por otra parte, Sam D y Zodbe han sido capaces de sacar grandes ventajas de últimos golpes en la fase de líneas, y son de los pocos que pudieron plantar cara a Zeo y Bong respectivamente. De hecho, Sam D logró un cuadran semifinales contra R7, así como Zodbe que le ganó a Bong en la fase de líneas. Pero las águilas a veces han volado demasiado alto, poniendo en evidencia sus debilidades muy marcadas. Hablamos de un equipo que muchas veces, en momentos igualados en oro del juego medio, se han precipitado en combates que no solo no eran favorables, sino que además terminan por romper la paridad hasta entonces conseguida. Y esto es peligroso si tenemos en cuenta que R7 es la escuadra que mejor desempeño muestra en las peleas de equipo. No se puede cometer un error contra ellos justamente en estos escenarios. Otro problema que podemos encontrar en Estral, es que a pesar de que Zodbe ha sabido resolver de manera correcta su juego temprano, también ha sido presa de muchas emboscadas, que justamente buscan dejarlo muy atrás. Leza, por otro lado, es la experiencia hecha a medio, y su impacto se refleja con el escalado, pero también suele verse comprometido en múltiples muertes. Así que resumiendo, Movistar R7 y Estral tienen lo necesario para explotar las debilidades del otro. No por nada son los finalistas de esta clausura y los candidatos apropiados para ser el campeón de la década. Ambos llegan a su cuarta final, uno fue del tricampeonato y el otro por su primera copa. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué fortalezas y debilidades crees que tienen nuestros finalistas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.